Así es como se ve Pandora. Avatar de James Cameron es una de las películas visualmente más impresionantes jamás realizadas. ¿Pero cómo se vería sin todo el CGI? Nateri vive un estilo de vida bastante único en Pandora, como uno de los navis de este planeta. Una de las cosas en las que vemos que participa es beber agua de una hoja, pero debido a que al director James Cameron le encanta confiar en la innovación tecnológica, la forma en la que se firmó la escena puede sorprenderte. Se requirió que Zoe Saldana trabajara con un artilugio de plástico gris para modelar mientras sostenía una botella de agua cubierta con cinta adhesiva para simular el agua proveniente de la cinta. Suponemos que por eso lo llaman magia de las películas. Puede que hayas o no tenido un beso incómodo en tu vida, pero probablemente no fue tan incómodo como lo fue para Sam Worthington y Zoe Saldana, cuando tuvieron que besarse como Jake y Nateri mientras filmaban Avatar. Mientras que en la película en sí, con todo el CGI agregado, la escena se desarrolla de una manera muy romántica, sin todo el CGI, ellos tuvieron que besarse con sus trajes de captura de movimiento y con los puntos verdes en todo el rostro para que el movimiento de los personajes fuera preciso y más realista. Una de las escenas de acción más emocionantes de todo Avatar fue definitivamente la Bungie voladora. Obviamente, se necesitaba mucho CGI para darle vida, ya que no tenemos una criatura así en el mundo real. Para filmar a Jake volando la Bungie, Sam Worthington tuvo que volar en la parte posterior de una estructura de plástico en movimiento de donde lo arrojaron con cables mientras que usaba el traje de captura de movimiento. Siempre es intenso cuando alguien grita en una película, pero cuando un extraterrestre de piel azul como Nateri grita, es aún más poderoso. A pesar del ridículo atuendo de captura de movimiento y las tontas orejas de plástico, Saldana aún pudo ser bastante intimidante en el set. Se agregaron capas de CGI adicionales para hacer que Nateri y el resto de los Navi parezcan aún más reales y ¡pum!, definitivamente no querrás molestarla. El gran villano de Avatar fue el coronel Miles Quarick de Stephen Lang, quien a diferencia de muchos otros personajes que requerían CG, es en realidad un humano. Se podría suponer que el diseño del traje mecánico del coronel era todo CGI, pero estaban equivocados. El diseño del núcleo principal del traje fue un efecto práctico y fueron el brazo y las pantallas digitales los que luego se agregaron digitalmente. El producto final resultó ser una gran amenaza para los Navis y convirtió al coronel de Lang en un villano aún más memorable. Con los rumores de que volverá para la secuela, el traje también podría aparecer de nuevo. Una de las primeras criaturas peligrosas que Jake encuentra en las selvas de Pandora es el feroz Thanator. Si bien el Thanator es bastante intimidante en la pantalla, la criatura no era mucho para mirar antes de que se le agregara el CGI. De hecho, en la filmación, en lugar del Thanator había una pelota de tenis roja, era un palo largo y gris sostenido por un integrante del set. Para que los actores siguieran la cola, el integrante que sostenía el sustituto del Thanator se abalanzó sobre ellos. Cameron tiene una habilidad especial para trabajar con actores y actrices con los que ha trabajado antes, así que por supuesto una de las actrices que trajo con él fue su estrella de Aliens, Sigourney Weaver. Ella interpreta a Grace en la película y no solo en su forma humana, sino también como Navi. Y aunque incluso en su estado leonígena, Grace normalmente use su ropa humana, Weaver tuvo que usar un traje de captura de movimiento en casi todo momento. De Alien a los cazafantasmas, Sigourney Weaver claramente ha dejado su huella en el género de ciencia ficción. No eran solo los actores humanos los que usaban captura de movimiento en el set de Avatar, ya que los caballos reales también lo usaron para la animación de los deer horses. Los caballos fueron llevados al escenario de sonido de la película y Cameron filmó los actores de los navis montando caballos con su tecnología especial que les permitiría ser sus contrapartes digitales mientras filmaban. ¿Quién sabe? Quizás esos caballos también asumieron otros roles de captura de movimiento. A pesar de todo el CGI extremo y la captura de movimiento presentes en Avatar, eso no significó que los actores tuvieran que realizar menos acrobacias. De hecho, fue todo lo contrario. Cada vez que veíamos a un Navi trepando por las enredaderas de las siniestras rocas flotantes de Pandora, Cameron hacía que los actores treparan una estructura similar con sus correspondientes trajes. El CGI se agregó al final, pero eso no hizo que la escalada fuera menos peligrosa. Aunque realmente, no puedes convertirte en un Navi sin al menos volverte un poco duro contigo mismo y con tu entorno. La captura de movimiento no siempre estuvo disponible al filmar las escenas con los Navis, especialmente cuando compartieron pantalla con los personajes humanos. Al grabar la escena en la que Jake se despierta por primera vez en su forma Navi, Cameron filmó a quienes interpretaban a los médicos trabajando alrededor de una camilla vacía y detrás del lente de la cámara de Cameron se podía ver al personaje CGI. Antes de que se hiciera el trabajo de captura de movimiento para Avatar, Sam Worthington y Zoe Saldana filmaron sin sus trajes medio desnudos en Hawái. Esto se haría para que James Cameron supiera cómo planificar todas las escenas que necesitarían captura de movimiento, como la escena del arco y la flecha. El árbol de las voces es quizás una de las piezas más hermosas de todo Avatar, pero detrás de escena y sin el CGI, ese árbol sagrado no era mucho para mirar. De hecho, eran principalmente pedazos de cuerda que se usaban para simular las largas hojas y ramas de los árboles que Naiteri le presentó a Jake. Los Navis claramente tienen una cultura diferente a la que estamos acostumbrados y Cameron quería mostrar algunas de las costumbres de la tribu principal de la película. Es posible que este grupo de cuatro actores no haya tenido los personajes más importantes en la película, pero eso no significa que su trabajo no fuera difícil. En última instancia, estos actores tuvieron que memorizar una danza tribal de los Navis con sus trajes de captura de movimiento. Si bien hubo momentos en el set en los que James Cameron y su tripulación tenían modelos muy precisos de los aviones Dragon Assault, hubo otros en los que los modelos no fueron suficientes. Para filmar la escena, Cameron hizo que la pizarra de captura de movimiento usara una silla de metal en el medio del set que sería movida por los miembros del equipo. También se colocó un ventilador frente a los actores para capturar adecuadamente el viento que sopla en los rostros de los personajes. Si bien el escenario real puede no haber sido tan emocionante como volar como un Navi en Pandora, el elenco y el equipo ciertamente lo aprovecharon el máximo. El 3D, al igual que el CGI, tenía que grabarse de forma distinta, utilizando dos cámaras. Esta escena en la que el coronel es atacado en su mecha por uno de los Navis, usó dos cámaras para perfeccionar el 3D y el CGI. Una cámara para los elementos de acción en vivo y la otra para hacer los elementos CG y 3D. Avatar es una de las películas más influyentes realizadas en los últimos 20 años y el CGI es una razón importante. Desde la forma innovadora de Cameron para incorporar el CGI hasta el compromiso con la autenticidad del elenco y el equipo, la producción de Avatar fue claramente de primera categoría. Así que dinos, ¿cuál fue tu elemento CGI favorito en Avatar de James Cameron?